Veamos ahora el menú, Edit, Edición Las dos primeras opciones copian todos los parámetros del canal a otro canal Incluso puede pegar entre salidas y entradas Así que deberemos tener en cuenta que también se copiarán los limitadores y el compresor de cuatro bandas Tenemos otra opción llamada Snapshots Instantáneas El software está continuamente creando Snapshots con una cronología de lo que se está cambiando También podemos forzar al software a realizar un Snapshot en algún momento determinado Veremos todos los Snapshots en la sección Restore, Restaurar Como se puede ver en este ejemplo, hemos forzado dos Snapshots, Inicial Setup y Alternative Setup El resto se han hecho automáticamente El uso de Snapshots es una forma rápida de probar diferentes configuraciones durante la puesta en marcha Pero deberemos tener en cuenta que los Snapshots desaparecen cada vez que cerramos el software Por lo tanto, si estamos satisfechos con alguna configuración, deberemos guardarla en un preset para poder cargarla cuando la necesitemos La última opción del menú Edit, Edición, es Output Limiter Unit, Unidades del limitador de salida Como se puede ver, es posible elegir las unidades que queramos que se muestren en la sección del limitador de salida En el ejemplo tenemos seleccionado DBU como unidad, pero se puede cambiar